A mí nos quiero saludar, no sé si es viernes, bendito Dios, y eso ya es noticia, pero también noticia, mire lo que está sucediendo con la Policía Municipal en Puebla. Están investigando a dos elementos involucrados en un conflicto con civiles. Le voy a mostrar las imágenes y le voy a dar los detalles de qué fue lo que ocurrió en este conflicto, en esta tripulca, y por eso la investigación. También, también, mire, vamos a ir a Tepejito Rodríguez, porque hay padres de familia, se están manifestando y exigiendo a las autoridades para que destituyan a dos docentes. Dos docentes que los acusan, no lo voy a hacer, de bullying. Así es. Supuestamente, los docentes, los maestros, les hacen bullying a los estudiantes, a sus alumnos. Así están las acusaciones. Y en Puebla, en Puebla, capital, sabe, anuncio histórico, 6% de incremento salarial a los trabajadores del Estado, a los burócratas, pues, también incluye a la Fiscalía. Tres órdenes de gobierno incluidos, para rápido, en este incremento, que va a igualar salarios sin otro. Las percepciones van a incrementar o van a subir hasta un 20%. Le voy a dar detalles, también detalles, del nuevo centro de monitoreo de servicios que hoy fue presentado por el gobierno municipal. Eduardo Rivera lo encabezó y también refiere que ya está en operación. Todo esto y más justo, ya lo sabe, a las 13 por el 13 en Noti13. Y hoy al presidente también le debo decir, pues, dijo que va a acatar el fallo, el fallo del INE, que le dice, no puedes hablar de cuestiones electorales, pero anunció una leyenda al presidente, que dice, va a poner en su mañanera. Va a ver qué leyenda. Hoy, hoy lo platicamos, pues, en unos momentos en vivo. Y ánimo, ánimo, que en unos momentos se declara abierto el fin de semana. ¡Gracias!